Buenas tardes, gracias por estar acá y vamos con la conferencia por el partido de nuestro técnico. Partimos con las radios que están en vivo, por favor, adelante cooperativa. Sí, creo que hicimos un partido en todas las líneas muy inteligente, en todo lo que genera el juego. No nos desesperamos con el 1-0 en contra y seguimos siempre de la misma manera. Que fue un poquito lo que nos pasó en los últimos partidos, que dije que nos habíamos desfigurado un poco. Seguimos con nuestro plan y creo que fuimos justos ganadores, que hicimos un gran partido. Estos partidos tienen un tono emocional muy grande y nosotros los supimos controlar muy bien y aparte jugar muy bien. ¿Cómo recibe la respuesta del futbolista sobre todo cuando termina el partido y no llegan ahí de la barra para que sea parte de este partido? ¿Con las mismas fuerzas? Solamente voy a hablar de fútbol porque en el día de hoy los protagonistas son los futbolistas. Estos jugadores se merecen todo, ya lo dije un montón de veces. Y por esta camiseta se matan. A veces les puede salir mejor o peor, pero lo que nadie puede dudar es de lo que defienden esta camiseta de estos jugadores. Y por lo tanto ellos son los protagonistas en el día de hoy. ¿Vale? Pablo, de todas formas, buenas tardes. El tema del final de los jugadores lo siente como un espaldarazo, obviamente, para toda su gestión. ¿Lo ve usted así? No, lo siento como un gesto de cariño, como tantos que tuvieron hacia mi persona. Pero ellos son los que tienen que festejar, jamás me quedé en un festejo, nunca. No es que hoy me agarraron y eso, hoy querían que me quedara, pero nunca me quedé. Ni cuando salimos campeones, ni las dos Supercopas, ni en la Copa Chile. Siempre me voy al vestuario, porque ahí es donde me relajo. Perfecto. Y Barrofa, aparte de la situación de Paredes, ya que dice hablar de fútbol, ¿cómo ve la actuación precisamente con los dos goles? Te voy a decir, maravilloso. El segundo gol que hizo es de Paredes. No se puede decir otra cosa el tanque, pero no es casualidad el rendimiento de estos futbolistas, porque hacen todo lo que está en su mano durante la semana para jugar de esta manera. El problema no, el tema es que esto es fútbol. Y a veces no se puede, no te dejan o no tenés el día, ¿no? Entonces, yo creo que estos jugadores se merecen este premio. Y siempre, bueno, ahora el tanque se lleva todos los aplausos, porque siempre mete gol en los clásicos. Y la verdad que el segundo gol fue un golazo. Pero yo creo que hoy se vio un equipo más que nunca, ¿no? Se vio que lo que uno trata de imponer en la semana es que el equipo está por encima de las individualidades. Desde que yo llegué siempre lo dije. Y en estos partidos siempre se vio eso, ¿no? Pablo, usted dice, voy a hablar solamente de mis jugadores, que cumplieron una tremenda actuación. Pero usted es el técnico de Colo Colo. ¿Sigue? El gol que hizo Baeza fue extraordinario. Pero extraordinario, ¿eh? Me hizo recordar que lo hizo la Católica ya 1 a 0. Y no es casualidad. No es casualidad como lo hizo porque habíamos trabajado en la semana que rompa de segunda línea. Que después, bueno, yo no le dije que definiera de esa manera. Pero sí que llegara a esa posición. Yo creo que hoy es un día para hablar de todas esas cosas. Porque creo que lo de hoy fue maravilloso. Y vamos perdiendo 1 a 0 en una cancha difícil contra el eterno rival. Contra un equipo que venía, como lo dijo tu compañero, el mejor de Chile en estos momentos. Haciendo una gran actuación en la Copa Libertadores. Y yo creo que eso es lo importante. Ya, pero sí, me lo permite. Tiene que ver un poco, usted mismo decía, ese espaldarazo nunca me quedo. Prácticamente lo obligaron. Es decir, claramente usted vivió un partido especial esta jornada. Por eso se lo pregunto, nuevamente, si va a continuar al mando de Colo Colo. Si hay algo pendiente, si está satisfecho. A ver, me preocupa que Agustín se haya roto la nariz. Y lo tienen que operar. Y después el desempeño de los dos centrales. Que hubo algunos que en la previa siempre hablan, los mataron a los dos centrales. Creo que hoy lo de los dos centrales fue brillante. Brillante, brillante. Creo que la U, que es un equipo ultra ofensivo, a partir del gol, que no sé si es falto o no. Y fue gol de ellos que creo que fue la única vez clara que nos patearon o que nos llegaron con una posición para meternos gol. ¿Cuál es el resultado de que ganó el partido para ganar? Cero. Cero. Este partido de los jugadores. Y ellos se merecen todo el reconocimiento. Pero todo, ¿eh? Todo el reconocimiento. Es uno de los grupos, de las individualidades, que mejor me tocó dirigir a nivel humano. Porque no es la primera vez que se sobreponen a una situación desagradable, difícil o muy difícil. Y siempre salen adelante. Siempre. Eso, porque en los momentos que pasamos o que pasan ellos en la semana, es complicado. Y ellos trabajan más y mejor para revertirlo. Y tienen, no la suerte, tienen lo bueno de que siempre la revierten. Siempre. Es que no es la primera vez que llegamos a una situación así, a un clásico. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me quiero quedar con lo último que dice, porque estas situaciones siempre las revierten. Durante la semana, dentro de los análisis de lo que pasa con Colo-Colo, también se habló del tema psicológico. Que Colo-Colo no estaba bien, le estaba acostando. Y además hoy a los seis minutos comienza perdiendo. Se revierte ese marcador. ¿Por dónde pasó? ¿Qué se le dijo al plantel? ¿Cómo se lo tomaron los jugadores para revertir un momento que parecía difícil en el clásico? Y que Colo-Colo lo termina ganando. Nosotros lo hablamos, porque la U, los primeros 26 minutos de cada partido, es un equipo muy intenso. Que podía pasar, pero si había algo que no nos podía, dos cosas, que no nos podían pasar hoy, y ese es el compromiso de los futbolistas con ellos mismos, no conmigo. De ellos mismos era uno, no deshacer lo que habíamos trabajado, mantenerlo los 90 minutos, pasar lo que pasara. Y lo otro, dejarlo todo. Que a partir de ahí, pasara lo que pasara. Pero eso fue lo que hablamos antes. Lo otro es un partido de muchos duelos. Están así, Saldiria con Pinilla, que se encontraban constantemente en la cancha. Los dos con cartulina amarilla, por las bandas también constantemente, Ross termina expulsado, Jan Bocellur. ¿Pasa también que esos duelos individuales que se dieron por las bandas en la mitad de la cancha, Colo-Colo se supo sobreponer y los terminó ganando y fueron claves para el resultado? No sé si tanto los duelos, pero sí la superioridad numérica que teníamos en la mitad de la cancha. Nosotros lo que intentamos era que la pelota llegue a los laterales, para que Bocellur y Rodríguez puedan saltar, y la espalda de ellos quedar libre para el salto de los centrales de ellos. Y una vez que llegaba la pelota ahí, jugar por el medio, que teníamos un 4 contra 2. Que estaba Valdivia, Valdés, Baeza y Carmona. Porque ellos nos dejaban los 3 puntos a veces muy descolgados. Entonces, para ahí hacerle daño, para después atacarlos, y sí, ir por fuera y tener las dos opciones, ir por fuera o ir por dentro. ¿No? Hicimos un gol por fuera, hicimos un gol por dentro. Esa es la mayor satisfacción que uno puede tener. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No es un misterio, han sido días difíciles, semanas incómodas. ¿Para qué sirve este triunfo frente a la U? Más allá de los 3 puntos. Para seguir ganándole al eterno rival, para que sigan pasando los años y que no nos puedan ganar, y para seguir dándole una alegría inmensa a toda la gente. Para eso sirve. ¿Usted se va de la banca de Colo-Colo como el técnico invicto en los clásicos? Yo creo que el trabajo que hizo el Mago y después cuando entró Pinaré, está bueno. Lo hicieron. Yo creo que el compromiso de esta semana, tanto los que jugaron y los que entraron, porque el trabajo que hizo César en el lugar del pájaro, fue súper importante para marcar a Pinilla. Porque tirar a un jugador de la clase de Pizarro, de Pinares, decirle que en un momento le haga marca personal a Pinilla, a Pizarro, para que después la pueda atacar y él esté al servicio del equipo, creo que eso marca lo que son estos jugadores, el querer de estos futbolistas. ¿Se da contento entonces por el técnico invicto en los clásicos? Eso es una anécdota. Pablo, por acá, acá. Ya que no quiere hablar de su situación personal y de si se va o no se va de la banca de Colo-Colo, me gustaría que nos contara, ¿cómo lee usted el partido de la previa? ¿Cómo lee el partido antes de la U? ¿Y por qué cree usted que en la cancha finalmente lo gana Colo-Colo y lo gana muy bien? Además, no pasa sus obras, en vez en que partieron Colo-Colo en contra. ¿Por dónde pasa el triunfo de Colo-Colo en la cancha? Por los jugadores. Es plena y exclusivamente que por ellos. Ya lo dije, ¿no? En estos momentos, en estos momentos, así, estos jugadores siempre dan la cara. Y son ellos, no es que sea yo, son ellos. Pero, bueno, finalmente, ok, usted no quiere darse ningún mérito, pero finalmente... No lo tengo, no lo tengo. ¿Usted dice que no lo tiene? No, no es porque son ellos. El trabajo, uno les da, le intenta dar las pautas y ellos son los que lo llevan a cabo. Estos jugadores son capaces de jugar solos porque tienen un prestigio, un amor propio y unas ganas tremendas. ¿Vale? Dale, dale. Sí, la otra pregunta que le iba a hacer, bueno, ¿qué pasó finalmente con la salida de Pajarito Valdés ¿cuál fue su dolencia en este compromiso? No, estaba... No estaba mal. Hizo un gran desgaste en el primer tiempo. Y yo creo que ya estaba cansado y tenía alguna molestia más que nada para cuidar el isquio. ¿No? Pero dentro de todo estaba bien. Pablo, por acá, parece que hoy día muchos jugadores dijeron que corrieron por ti. Entonces, ¿eso se quiere decir que tiene algún mérito el técnico de Colo-Colo para que un grupo corra por una persona? En este caso, ¿y para lograr un triunfo así? Sí, ellos corren porque son buenos, porque tienen un corazón inmenso. Ellos corren por ellos. Y después, uno muchas veces, te iba a decir un daño colateral, pero en este caso la palabra daño no existe. Es como yo también, o por Wilson, por Coco, por todos los que forman este grupo, ¿no? Porque ellos son los que realmente hacen esto bueno. Entonces, sí, corren. Y ellos corren. Y hoy corrieron de verdad. ¿Cuándo vuelve a entrenar? Yo había puesto el martes, el miércoles, pero jugamos el sábado. Entonces, ahora lo corregiré seguramente el martes. ¿Martes vuelven? Sí. ¿Y usted dirige la práctica? Bien, yo creo que estuvimos bien. Gracias. Hicimos, volvemos a ganar, que es importante. Pablo, ¿cómo está? No veo. En el que todo ya... Sí, es que... Ya, es un hecho que hay una seguridad consumada de Colo-Colo al enfrentarse a partidos clásicos. Se lo ha ganado a todos ante la Universidad de Chile. Empatamos a alguno, ¿eh? No, empatamos a uno. Pero jamás han perdido también ante la Universidad Católica, bajo su tela. ¿Por qué muestras esta actitud distinta con los cobrinos de los partidos ante la Universidad de Chile, ante la Universidad Católica, en medio de lo que hacen Copa Libertadores de América, por ejemplo? No escuchaste nada de lo que expliqué. No, pero... Es que te voy a volver a repetir. Tocaste un tema que es la actitud, y eso no te lo voy a permitir que digas que estos jugadores no tienen la misma actitud en la Copa Libertadores que en el campeonato. La actitud de estos jugadores no está en entredicho, y no puede estar en entredicho nunca. Que en Copa Libertadores, por ahí, no nos salgan las cosas, y en los clases cosí, es otra cosa. Pero creo que no puede haber ninguna duda nunca de la actitud de estos jugadores con esta camiseta. Pero también que lo revoque, pero fue como sugerencia, Pablo. Sí, no, pero... Es temorico lo que yo dije. Claro, pero... Que tiene el título de Colocoro que muestran como electadores al que se enfrenta en los partidos de los nados clásicos. Que esto es fútbol. Y no siempre podés jugar de la manera que querés, porque los rivales no te dejan, porque a veces no estudian. Fíjate, este año, es que el año pasado decían todas las individualidades y eso, pero este año, creo, creo, que todavía no hubo un partido que el Mago, el Pájaro y el Tanque hayan jugado de forma excelente los tres en un mismo partido. ¿Me explico? Déjame que te termine. ¿Me entendés? Entonces, esas cosas son que a veces no te salen y no salen las cosas. Pero lo de este grupo es maravilloso. ¿Cree usted que Jorge Valdivia cuando paró de reclamar comenzó a jugar distinto? No, no, no creo que Jorge jugó como tenía que jugar. Hizo un trabajo sucio. Es que lo mismo que dije antes de Pinares cuando lo mandé a hacerle personal a Pizarro. Él se tuvo que comer en todo el partido a Pizarro o a Reyes. ¿Sabés lo que es eso? Y que un jugador de su categoría, con todos los palmares que tiene, con todas las cosas que tiene, diga, sí, profe, yo lo hago, no te preocupes. Eso no tiene precio. Eso es este grupo. Última, dos, la tercera y ADN. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Y tú? Bien, tranquilo. ¿Cuándo le metiste cabeza a este partido? Porque fue un viernes muy raro y el fin de semana también fue muy complejo. Después el lunes, con esa reunión, perdón, el martes, con reuniones de jugadores. ¿Cuándo te metiste en el partido de la U? ¿Y cómo lo hiciste para poder concentrarte en este partido, por todo lo que sucedió con tu renuncia del viernes y lo que vino después? Sí, te digo la verdad, hace como cuando ellos empezaron a jugar con línea de tres. Porque el peor sistema que nos venía a nosotros cuando jugábamos igual que ellos, era con el que jugamos hoy nosotros. Yo me volvía loco para ver cómo agarraba ese que me faltaba en la mitad de la cancha. Lo teníamos muy claro, cómo era la manera. Lo mismo nos pasó con Católica cuando vi que nos iban a jugar con línea de tres. Y después fue el mismo de esta semana que me preguntaste. El mismo día, lo que pasa es que yo ya comenté el tema de la reunión y dije que habían salido los jugadores mucho mejor de lo que habían estado, que había sido muy positivo y que en el plantel había cero problema. Cero problema. Y yo ya expliqué el otro día lo que bajo mi punto de vista pasa en el club. Entonces fue darle los ítems el mismo martes. El miércoles reforzar, porque trabajamos el martes lo defensivo, el miércoles lo ofensivo. El jueves hicimos un mix para seguir corrigiendo en donde creíamos que estábamos un poquito más débiles. Y después hicimos una semana normal, ¿no? Sí, pero ¿cómo lograste sacarte esa carga negativa previa al martes cuando iniciaron los trabajos? ¿Qué hiciste? No, nada. Es verlos a ellos cuando salen a entrenar. Es verlos con las ganas, con cómo te miran cuando vos les das una indicación y que hacen todo por hacer lo que uno le pide. Pablo, en el camarín me comentan que pusieron Barcelona 1, Colo Colo 3. ¿Es así? No, me vine para acá. No lo vi, no lo sé. Última de él. Última de él. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. El fin de semana pasado en Quillota señalaste en la conferencia de prensa de que era tu peor momento en Colo Colo. Después de esta victoria. Futbolístico. Futbolístico, claro. Después de esta victoria. ¿Cómo te sientes actualmente? ¿Cómo ves este momento futbolístico? ¿Y crees, a largo plazo, cómo podrías mejorar? Lo demostraron los jugadores en la cancha. Que esto es fútbol y que hay días y días que a veces las cosas te salen y otras no. Y en un día tan importante como el de hoy, en un superclásico, jugar de esta manera. Porque lo que no tenemos que perder es la forma que se ganó. Creo que eso es lo más importante de todo. Que a los 4 minutos, o a los 6, no sé en qué minuto, a los 6 minutos ya perdíamos 1 a 0. Y seguimos, y seguimos. Y eso para mí es súper importante. Ok, muchas gracias. No, 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 no.